Una pareja de México no tuvo los problemas de otros novios al momento de hacer la lista de invitados para su boda. La mayoría de los invitados, incluso los padrinos, eran de cuatro patas. Los padrinos, muy bien. Tampoco tuvieron mucho que pensar en el banquete, no era para menos, porque el ahora marido y mujer son defensores de los animales, por supuesto, y quisieron darle ese toque muy singular a este gran día en su vida. Jessica Salmeño nos cuenta cómo lo lograron. Los invitados llegaron desde muy temprano. Esta celebración muy peculiar, una boda en la que los asistentes estrella fueron los perros, quienes al igual que los humanos, llegaron este fin de semana vestidos de gala a un jardín de fiestas en Río Verde, en San Luis Potosí, en el centro de México. Los novios, María Mancilla y Arturo Marín, han dedicado su vida al rescate de los animales. Han sido parte de mi vida, que tenían que estar aquí conmigo, si ellos no están, esto no está completo. Por eso el padrino del novio fue el tigrito de Río Verde, a quien María rescató hace dos años. En esos tiempos ella ni siquiera conocía a Arturo. Y el tigrito siempre ha sido muy fiestero. Tigrito, estuve al pendiente de él por mucho tiempo en la calle. De repente luego me hablaban que andaban a las fiestas patronales y iba a sacarlo. Ahí estuvieron presentes todas las mascotas de las damas de honor, que festejaron a ladridos el primer beso. Y cada mes estaba dedicada a una historia con final feliz. Por eso esta reunión se considera ya la primera boda con temática perrún en México. Cada animalito representa una parte en su corazón. Es algo muy especial para mí, tanto ella como los animalitos, los peluditos. Paloma García llevó a Baki, quien es su mejor amigo desde que lo rescató del abandono. Conmovedor que hagan partícipe a los perritos y tanto a nosotros como rescatistas que nos hayan invitado. Y el banquete para ellos también fue muy especial. Creado con ingredientes naturales. Hice unas trufas, también preparé unas pizzas, unos muffins. Los novios pidieron de regalo croquetas que al día siguiente repartieron entre los canes que no acudieron a la fiesta. Porque para esta pareja que ha encontrado el amor entre estos amigos tan fieles, defenderlos y acompañarlos es su felicidad. Estoy súper, súper emocionada. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.